Hola vigilantes, soy Elsla, bienvenidos a Literature Watchers Y hoy os traigo las 6 claves de Las estrellas son legión de Cameron Harley Clave número 1 La novela la publica el sello Runas de Alianza Editorial con una edición convencional de tapa holanda aquí tenéis a la autora tiene 352 páginas Clave número 2 Nos encontramos con Zam, una protagonista que ha perdido la memoria y a través de ella vamos a vivir lo que es como un ciclo relativamente indefinido de ataques a un mundo en un intento de recuperar sus recursos para la facción de las Catacirnas a la vez que intenta rechazar los ataques continuos de las Vajabas sé que es cierto que tanto nombre extraño viene a decir que la protagonista viene a atacar a un mundo pero hay otra gente que también lo quiere y un poco en esa tesitura os dejo para que esa sensación de desconcierto, de desconocimiento y falta de recursos que quiere crear la autora empezando así la historia os haga efecto cuando leéis a la novedad Clave número 3 teniendo en cuenta que rompimos dentro de la escena y también la protagonista tiene que ir descubriendo cuál es exactamente la situación en la que se encuentra el lector va haciendo básicamente lo que se espera de él descubrir, tener prejuicios y sacar conclusiones precipitadas y en esa tesitura tanto el lector como los personajes van avanzando alrededor de la trama lo que sí os puedo decir es que la estructura es idónea para ir manteniendo una buena relación de intriga, de misterio, de incógnitas que mantenga al lector pegado a las páginas y que realmente quiera continuar a través de la historia navegando y descubriendo pequeños detalles que hacen el contexto una parte muy importante de esta novela los personajes son un elemento que en un principio puede parecer muy difícil acceder a ellos sin embargo es muy fácil conectar con el personaje protagonista porque al igual que el lector conoce muy poco de la situación actual así que a la vez que este personaje va descubriendo todas las incógnitas nosotros como lector también la vamos haciendo luego además la autora tampoco renuncia a tener diferentes narradores es muy interesante ver lo que esta autora ha podido hacer con los personajes y sorprenden muchísimo a lo largo de la novela siempre dan algún giro interesante y sobre todo que están cargados de simbolismo y sus experiencias llevan muchísimo trasfondo además de lo que viene siendo el sentido literal de la novela La novela está muy bien narrada y el hecho de que esté tan bien construida demuestra que la autora sabe lo que hace es muy buena manipuladora consigue que el lector vaya exactamente por donde ella quiere pero tampoco le restringe lo suficiente como para no darle la libertad de que saque sus propias conclusiones del relato no solamente las obvias, no solamente las transparentes sino que vaya un poco más allá que eso interesante de la novela tampoco se mete especialmente en los detalles siempre siendo bastante práctica lo que deja un relato muy ágil con mucho movimiento para meterse tanto dentro de los conceptos que pretende narrar la autora tampoco desperdicia el tiempo ni páginas en elementos que no son específicamente necesarios para el desarrollo de los personajes del contexto o de la trama Sin duda lo que más me ha gustado de la novela ha sido la importancia de los matices creo que es una novela que está muy bien trabajada que está muy bien construida que es muy minuciosa y lo que deja al azar lo deja al azar por algo mientras que lo que especifica lo hace con un objetivo creo que la autora realmente sabe lo que está haciendo a la hora de narrar lo que quiere conseguir y por lo tanto la traducción tuvo que ser muy muy apurada algo como lo que me he ido fijando a lo largo de diferentes lecturas últimamente creo que la traduce Alexander Paez con esta novela creo que era muy importante para el desarrollo para el correcto entendimiento y para disfrutar de la lectura trabajar con una traducción muy apurada y muy minuciosa y eso se ha notado en la lectura eso es todo por mi parte espero que os haya gustado el vídeo espero que os animéis a leer la novela dadme abajo en los comentarios vuestras impresiones si ya habéis leído la novela o por qué os llama la atención si todavía no lo habéis hecho nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!